¿Sentiste alguna vez que tus emociones se desbordaban y no podías controlarlas? De vez en cuando, nos puede pasar que se nos crucen los cables y después de un tiempo nos damos cuenta de que nuestra reacción fue desmedida. El reaccionar así tiene un nombre específico y el conocerlo nos va a ayudar a entender muchas de las situaciones problemáticas que vivimos en nuestras relaciones. Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. Para entender mejor el concepto de hoy, vamos a imaginarnos que el cerebro está dividido en una parte emocional y en una parte más racional. Esto explicándolo de una manera muy sencilla. Generalmente cuando estamos en un estado de calma, estas partes trabajan en conjunto. Sin embargo, en algunas situaciones, como puede ser un momento de emergencia o de alarma, se suele decir que una parte secuestra a la otra para tomar el protagonismo. Es acá donde nace el concepto de secuestro emocional. Esto se da porque la parte emocional, o también llamado cerebro límbico, responde con mayor velocidad que la parte racional. Por ejemplo, si un perro viene corriendo para mordernos, nuestro sistema límbico detecta el peligro y activa una señal de alarma para postergar las funciones más irrelevantes y potenciarlas más necesarias. O sea, se acelera el pulso, se reduce el campo visual y los músculos se preparan para reaccionar. El problema de esto viene cuando sufrimos un secuestro emocional sin que exista un peligro real. Por ejemplo, en una discusión, ante un desafío como un examen o una entrevista de trabajo, o cualquier otro momento en el que nuestras emociones se desbordan y no nos dejan pensar con claridad. Ahora, ¿cómo podemos controlarlo? La clave está en reconocer las señales previas. Tenemos que parar un segundo y observar si estamos agitados, transpirados o con el ritmo cardíaco acelerado. Otro paso es nombrar lo que sentimos y encontrar diferentes formas de calmar la tormenta que se está iniciando en nosotros. Por ejemplo, podemos compartir nuestras emociones con alguien de confianza o hacer algún ejercicio de respiración. Otra técnica es hacer una oración para adentro, para hablar con Dios. La Biblia en Salmos 34, 18 dice, Dios siempre está cerca para salvar a los de espíritu abatido. La idea no es suprimir las emociones, sino encontrar una forma saludable de afrontarlas, buscar cambiar la perspectiva de la situación y reducir el impacto de nuestros actos. En resumen, el secuestro emocional es una realidad con la que todos lidiamos en algún momento. La diferencia la podemos hacer si poco a poco nos vamos haciendo de herramientas para accionar en los momentos de desequilibrio emocional. Si necesitas crecer en la regulación de tus emociones, no dudes en solicitar a nuestro WhatsApp la revista Sentimientos que te ofrecemos gratuitamente. Te mando un abrazo enorme y no te olvides de vivir un día a la vez. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 y para disfrutar de más contenidos, buscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.